Y ahora solo yo brindo por los amores que nunca fueron tan Y ahora solo yo bebo hasta que no quede más ya que llorar Habido una mujer que me hizo mal Por ella siempre me refugio en el último bar Habido una mujer que me hizo mal En el último bar que he quedado esta noche de guardia La luna ha decidido que está bien día de trasnocha Y ahora solo se levanta y a mí se me rompe el alma Y es que el tequila me dijo ya no la verás nunca más En el último bar que he quedado esta noche de guardia Y ahora solo se levanta y a mí se me rompe el alma Y ahora solo se levanta y a mí se me rompe el alma Y ahora solo se levanta y a mí se me rompe el alma Siempre serás bienvenido en el último bar Siempre serás bienvenido en el último bar Siempre serás bienvenido en el último bar Siempre serás bienvenido en el último bar